Como muy importante calificó Marco Carvajar considera la reconversión productiva lo cual implica modificar el patrón de producción tradicional y a su vez desarrollar cultivos atractivos que resulten en un mayor impacto económico regional. Poco antes de iniciar en abojó el curso taller sobre producción de planta y establecimiento de plantaciones comerciales de maguey y la denominación de origen del bacanora auspiciada por el senador Arturo Burz Griffith destacó que sin duda es una buena iniciativa. Los industriales del tequila van a necesitar la ayuda de plantaciones porque la materia prima para hacer el tequila es bien sabido que es el agave, entonces necesitamos incentivar los plantillos de agave como un detonante económico para la región ya que está muy bien comprado lo que viene siendo la planta. Recalcó en la necesidad de detonar esta actividad en la región sobre todo por la explotación que ha sufrido la tierra por la diversidad de cultivos que se han establecido a lo largo de los años. Necesitamos diversificar los cultivos para que den más ganancia, que aterrice el bienestar económico hacia la gente. Ante Rosario Quintero, presidenta de Navajoa y otros invitados así como Javier Ibich, en representación del senador Arturo Burz, insistió en que se cuenta con muchos terrenos que pueden ser susceptibles a las plantaciones comerciales de maguey. Igualmente, en la destilería de Alumoro, ubicada en las cercanías de Álamo, se desarrolló una demostración de la preparación del bacanora, bebida tradicional de mucha demanda. Con imágenes y edición de Ángel Barceló para las noticias, Marco Antonio Palma.